Por allá que me ayuden con un poco de señal, me presento, mi nombre es Jimmy Sarango, vengo desde Quito, Ecuador y con el debido respeto al resto de naciones del país más lindo, acá hay chicas muy guapas, yo mandé fotos de Ecuador, todos quieren venir a hacer misiones acá, dicen que es la tierra prometida y si no encuentran la tierra, encuentran la prometida, una de las dos. Gracias, tengo 28 años, soy diseñador y hoy vamos a hablar un poquito de redes, muchas gracias, y del mensaje que se nos ha sido encargado compartir, pero quiero empezar con una canción, les gusta cantar, ¿verdad? ¿Alguien se queja de tener la nariz que tiene? Yo a veces me quejo de la nariz que tengo. Algunos se quejan de la estatura que tiene, y sí, por ahí algunos se quejan de la estatura que tiene. El alto porque no encuentra ropa de su talla, y el bajito porque tampoco encuentra, le toca comprar en la zona de kits la ropa. Y a veces quisiéramos ser quienes no somos y esta canción habla de eso. A veces quisiera ser Cristiano Ronaldo, no, mejor Salvador Cabañas, y tener muchos autos y una casa con vista al mar. A veces quisiera ser muy famoso, Selfies, chicas, besitos por aquí y por allá. A veces quisiera ser un genio del factoreo, Un premio Nobel que me lleven a Yachay o a Harvard, está muy bien. A veces quisiera ser, no sé, ¡Youtuber! Dinero, tatuajes, piercings y muchos likes. A veces quisiera ser lo que no soy, Y luego recuerdo que Dios me hizo así, Y se me pasa. A veces quisiera ser político, E intentar cambiar el mundo con una opinión, Cambiemos el ritmo. A veces quisiera ser un tipo con mucho flow, ¡Yo! ¡Yo! Si te pides reggaetón, dale un libro y educación. A veces quisiera ser lo que no soy, Y luego recuerdo que Dios me hizo así, ¡Juntos! Y se me pasa. A veces quisiera ser lo que no soy, A veces quisiera mucho dinero para comprar, El celu nuevo con muchas megas en el plan, A veces quisiera ser famoso en Snapchat, En Twitter, Facebook, En Twitter, Facebook, Line, Y en Instagram, Y en el High Five, A veces quisiera ser lo que no soy, Y luego recuerdo que Dios me hizo así, Y se me pasa. Pero a veces me olvido que Dios tiene un plan perfecto, A veces me olvido que el plan de Dios es genial, Que en sus manos mi vida siempre, Siempre debe estar, Que Él puso este lunar en mi nariz, Aunque parezca una galleta chocochip, A veces pienso que Dios se olvidó de mí, Y luego recuerdo que Él me ama como soy, Y se me pasa. A veces te preocupas tanto y te olvidas que, No necesitas nada más, Él siempre te amará, Que vales más de lo que puedes imaginar, No dejes que nadie te mienta nunca más, Y Dios te ama y eso nunca cambiará, Su amor es eterno y a Dios no se le pasa. No se le pasa. Su amor no se le pasa. Muy bien. ¿Quiénes tienen Whatsapp aquí? Amén, dicen. Dicen amén para cualquier cosa. ¿Cuántos tienen Whatsapp aquí? Así nomás, está bien, yo. ¿Cuántos tienen Twitter? ¿Instagram? ¿Cuántos se han enamorado por likes? Medio amén. ¿Cuántos se han enamorado por emojis en el Whatsapp? Hola preciosa, que el Señor te bendiga, Muak, Muak. Querida princesa del Señor, Te vi el domingo en el culto y quería decirte, Que estás como la voluntad de Dios. Buena, Agradable, Y perfecta. Y se enamoran ahí. Y se enamoran. Pero no debería ser así. Empieza con un mensajito en el Whatsapp, Y evoluciona una llamada en Skype. ¿Quién lo diría? El amor nos llega con un like. Busca su nombre en Facebook, Twitter e Instagram. Y averiguas cómo crear un hashtag. Hashtag tú y yo sirviéndole a Dios desde hoy para toda la eternidad. No sé, piénsalo. ¿Quién lo diría? El amor nos llega con un like. Pero las cosas siempre se ponen feas. Y se pelean, se bloquean, cambian su foto de perfil. Cambias tu nombre en Facebook para que sufra por ti. Eliminas a sus amigos. No, no, no quieres saber ya más. De la persona que tu vida vino a complicar. Y es que el amor no es un misterio por resolver. Es caminar con la persona que te ayuda a crecer. Es mirar todo oscuro y oír. Todo va a estar bien. Y es que el amor no es un misterio por resolver. Es ceder para que el otro esté muy bien. Es mirar todo oscuro y oír. Y oír todo va a estar bien. Pero como les rompieron el corazón por ahí. Dicen, yo no nací para amar, nadie nació para mí. Y piensas, esta historia no quiero repetir. Buscas excusas, piensas, todos me van a herir. ¿Quién lo diría? Nos escondemos en lugar de amar. Y te olvidas que el pasado quedó atrás. Y el futuro acompañado se disfruta. ¿Más quién lo diría? Jóvenes, vale la pena esperar. Porque un día va a llegar. Y te asustas, te emocionas, no sabes qué decir. ¿Quieres decir te quiero y que te diga? Ay, yo siento lo mismo por ti. Paso a paso puedes construir una relación. No es bueno que estés solo. No fue lo que dijo Dios. Y es que el amor no es un misterio por resolver. Es caminar con la persona que te ayuda a crecer. Es mirar todo oscuro y oír. Y todo va a estar bien. Y es que el amor no es un misterio por resolver. Es sedar para que el otro esté muy bien. Es abrir el corazón, dar la galleta con cremita. El último slice de pizza y ayudar a limpiar. Es entregar, es entregar todo tu amor. Muchas gracias por estar acá. Son arriesgados al venir. ¿Cuántos me conocían antes? Siempre pasa lo mismo. Llego a un lugar, no saben quién es el Jimmy. Me piden selfies, no saben quién soy. Pero el Señor tiene un lugar preparado para esa gente. Quiero presentarme. Ahí está Jimmy Sarango. Qué guapo que eres. Hoy día vamos a hablar un poco sobre los cristianos digitales. Sobre el tema de redes sociales, pero también el mensaje para las redes sociales. Porque la gente dice, Jimmy, ya me compré el smartphone. Pero no tienen un mensaje para decir. Jimmy, me compré la tablet, me compré una Mac, una PC. Tengo un dispositivo que vuela. Tengo un dron, Jimmy. Tengo todo, todo lo que se necesita. Y le preguntas, qué chévere. ¿Y qué vas a decir a la gente? Y no tienen algo para decir. Y hoy día vamos a hablar un poco de eso. El hashtag oficial es Congreso del Siglo 2016. Pero yo le sumo ahí, por si acaso alguien quiere nombrarlo. Hashtag tu fe más allá de un like. Porque es muy fácil darle likes a las páginas que dicen, dale like si amas a Dios. Y todos le damos like así. Pero no llevamos luz a nadie dando likes así. Quiero hacer una pequeña pausa comercial. Para quienes estén interesados, traje la primera epístola de Jimmy Sarango a los cristianos digitales. Porque no quieren incluirla en la Biblia. Entonces tuve que imprimirla aparte. Si alguien de ustedes está interesado, las voy a tener. Pueden acercarse personalmente. Son 13 capítulos en los cuales abordo. Jesús, el mejor tuitero de la historia. Por sus muros los conoceréis. Una vida en modo silencio. Yo hablo de los líderes que creen ser guardianes de las redes también. Y otros temas. El cristianol también está por ahí. Porque hay gente que le dices, te escriben por Facebook y te dicen, Jimmy, me siento mal. Me siento triste. Y nosotros como súper cristianoides les decimos, es que deben ser las concupiscencias de tu corazón. Que han transgredido tu entendimiento y tienes cauterizada la mente. Y la persona te bloquea porque no te entendió nada. Hablo de eso también aquí en el libro. Entonces si alguien está interesado, puede acercarse. Y vamos a empezar. La pregunta que todo el mundo hace es esta. ¿La iglesia debe estar en las redes sociales sí o no? Veo que no están convencidos. Dígan sí aunque sea por compromiso. ¿La iglesia debe estar en las redes sociales? Es que en sí el cristianismo ya construye una red social. ¿Quiénes son de Cerro Porteño aquí? No, yo solo pregunté. Calmaos. Tranquilizaos. ¿Cuántos son de Peñarol? ¿Cuántos son de Libertad? Todos porque estamos en libertad en Cristo, pero... Así se construyen las redes sociales. Las redes sociales no son un invento de Facebook. Las redes sociales empezaron a construir el día que tú te vistes de negro y tienes tus amigos que se visten de negro. Las chicas que se visten de prep y todo rosado. Y somos las brats. Somos las chicas, las pinky girls y cosas así. Y construyes redes sociales. Y el cristianismo también construye redes sociales. No sé si te has dado cuenta. Cuando llegas a la iglesia, se nota cuáles son los nuevos. Porque está ahí. Y hacen una red social. Y están por otro lado, en cambio, los que ya van dos, tres, cuatro. Nadie podrá parar esta fiesta. Y haces la red social. A mí me gusta Hillsong. No, a mí me gusta Rescate. No, a mí me gustan los ñoquis. No, a mí me gusta el raviol de calabaza. Y haces redes sociales. Y el cristianismo mucho más. Es una de las prácticas y profesiones de fe que más redes sociales ha construido. Bautistas, pentecostales, asambleas de Dios, alianza cristiana y misionera, hermanos libres, cuadrangulares, menonitas. Son redes sociales. Son redes sociales. Porque me identifico con lo que tú sabes, con lo que tú profesas. Y somos una red social nosotros también. Y es necesario entender esto por ahí. Pero ahora, no vengo a hablar de denominaciones específicamente, pero sí quiero contarles algo. ¿Quién de aquí está convencido de que Dios le ha dado un mensaje para su generación? ¿Cuál es ese mensaje? Esa es la pregunta clave. Siempre cuando me reúno con grupos de alabanza, con equipos de alabanza, todos me dicen, Jimmy, es que queremos llegar a las naciones, pero no llegan al ensayo a tiempo. Es que Jimmy, queremos llegar al mundo para ganarlo para Cristo, pero no llegan el domingo al culto. Y solo quieren likes. Y quieren ser youtubers y tener muchas suscripciones. Es que Jimmy, si tengo muchas suscripciones, YouTube me va a dar dinero. Y con eso sacó un diezmo. Y con el diezmo sirvo a Dios. Y la fama es el fin. No promulgar el mensaje. Y ahí tenemos un problema. Es necesario tener algo relevante para decir. Todos tenemos algo relevante para decir. Pero mientras no estás convencido del mensaje que Dios te ha dado, no lo dices. Tienes gente que necesita escuchar ese mensaje. Porque no envió Dios a su hijo para condenar al mundo. Sino para que el mundo sea salvo por él. Nuestro mensaje es ese. Tenemos la buena noticia. Y tenemos el medio para difundirlo. Ustedes ahora ingresan en su teléfono. Buscas Facebook. Hoy estoy aquí conectado al Whatsapp. Hola mamita. Estoy en la charla ya. Dile a mi ñaño feliz cumpleaños. Ya después conversamos. Y acabo de enviar un audio a Ecuador. Que me tomó seis segundos de hacer. No me tomó más que eso. Tenemos medios para difundir el mensaje. Tenemos gente que se muere de ganas. Por escuchar lo que Dios te ha dicho que compartas. Lo que la Biblia ya nos ha dicho hace miles de años. Pero si no tienes claro el mensaje. No vas a ir a ningún lado. Puedes abrirte un canal de YouTube. 50 maneras prácticas de preparar tereré. ¿Cómo conservar fría el agua de tu termo? ¿Cómo conservar el agua de tu termo más fría que el corazón de tu ex? Sí, y puedes crear canales así. Dices, ay qué divertido, qué chévere. 25 maneras de hacer asado sin fuego. Esa se me ocurrió ahora. Si alguien la hace y le va bien. Yo les doy mi número de cuenta para repartirnos las regalías. Podemos hacer canales. Los cristianos de lo que más se quejan. Mis amigos, los youtubers de Ecuador y cosas así. Es que Jimmy, los canales de comunicación, la televisión, los youtubers no cristianos. Hablan cualquier tontería. Hablan cualquier cosa. Y les digo, sí, pero tienen claro lo que van a hablar. Van a hablar tonterías. Y es en un video semanal de tonterías. Pero hasta ellos tienen claro lo que van a decir. Y nosotros tenemos claro el mensaje. Es tan fácil ir donde el joven de la facultad y decirle, no, sabes qué, el Señor quiere salvarte. Jesús es la respuesta. Pero nadie sabe cuál es la pregunta. Vamos y le decimos, tú necesitas a Dios. Y te dicen, ¿y por qué necesito? Si yo estoy bien, vivo bien, no le hago mal a nadie. Tengo una vida tranquila y a todo el que me rodea trato de ayudarle. ¿Por qué necesito a Jesús? Y todos nos quedamos. Yo llegué en el colegio en una ocasión donde mamá y le dije, mami, parece que mi amigo no necesita a Jesús. Mamá me dijo, ¿cómo no? Le dije, sí, porque a él le va bien. No es drogadicto. No es alcohólico. No es mujeriego. Hace cosas buenas. Mamá, creo que el mensaje de Jesús no es para todos. Mientras tú no estás convencido que ese mensaje que Dios te ha dado es relevante, no vas a ir a ningún lado. ¿Cuál es la importancia de las redes? ¿Y por qué he estado yo aquí desde hace una semana reuniéndome con equipos, con jóvenes, con líderes, con pastores? Porque, ¿quiénes predican en sus iglesias? Levanten la mano, por favor. ¿Ya? Muy bien. ¿Quiénes predican en sus células? Ya, muy bien. ¿Quiénes predican en el día a día? Ahí deberíamos alzar la mano todos, pero les perdono por hoy. Está bien. Porque todos deberíamos estar hablando de Jesús con nuestra vida y cuando es necesario con palabras. Pero las redes sociales te ayudan porque un mensaje efímero, algo que es así, se vuelve permanente. Por ahí tú le dices a un chico, oye, ¿sabes qué? Yo leí esto y qué increíble, me cambió la vida. Y te dicen, qué genial, ¿dónde lo escucho? Ah, no, lo dijo mi pastor el domingo. Ah, me encantaría escuchar esa prédica del domingo. Y no, 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 no la tengo. Pero tomaste apuntes. Un video, un snap, Facebook Live, algo, en algún lado apuntaste, un tweet. Y no, no, no sabía que era tan importante. Un mensaje efímero se convierte en permanente cuando tú utilizas las redes sociales. Porque tienes algo que a mí me encanta. Repitan conmigo, link. Qué bien. Brother, ¿sabes qué? Me gusta una chica. Pásame link para verle. Pana, escuché una canción espectacular. Una canción re genial. Chere, pásame el link. Loco, estoy leyendo un versículo de la Biblia que me cambió la vida. Genial, pásame el link. Todos son links. Y si lo que tú tienes para decir está en un link, alcanza a mucha más gente de la que te imaginas. Yo tenía un artículo que lo escribí sobre relaciones sentimentales hace ya dos años, quizá. Dos o tres años. Y lo tenía publicado en mi blog. Yo tengo un blog. Mi dirección es jimisarango.com. Y tenía por ahí un par de personas que lo vieron. Y lo mandé a México, a José 1.9, que quizá alguien sigue la página de José 1.9 y si no la pueden buscar. Y le envío y le digo, Josh, te comparto esto. Por ahí te sirve. Publicó, no eran ni 24 horas y teníamos más de 25 mil visitas. Solo en el artículo. Y Jimmy no es Lucas Leis. Y Jimmy no es Dante Gebel. Y Jimmy no es Marcos Witt. Jimmy es Jimmy. La gente veía el texto y decía, ¡guau! La gente leía y decía, ¡qué bien! Pero ¿quién es de este tipo? No sé. Lo importante era el contenido. Porque si no, me hago una foto en cuero. Sin nada y me hago famoso así. Pero es que la idea no es hacerte famoso tú, es compartir el mensaje. Y yo no entiendo cómo un link nuevamente alcanzó a tanta gente. Pero Dios sabe hacerlo. ¿Cuándo tienes algo claro para decir? ¿Un mensaje permanente tiene mayor? Otra. Leamos con esa voz de Paraguay así. ¿Un mensaje permanente tiene mayor? Alcance. Exacto. Quizá, aquí hago un paréntesis. Por ahí alguien dice, Jimmy, pero yo no sé nada de redes. Yo no sé nada de la computadora ni estas cosas. Tranquilo. Todos tienen alguien en la iglesia que sabe. Es el chico el que anda todo el día. Ese que le dices, ¡loco, ven! Sí, pastor, ¿en qué le ayudo? No, ¿sabes que no me...? Ah, no, tranquilo, pastor. Listo. Sí, 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 sí. Listo. Y esta tiene Wi-Fi, Bluetooth, Internet 4G y le descargué a la Reina Valera 1909. Y dice, bueno. Si tú tienes un mensaje pero no sabes lo técnico, ¿hay alguien que te puede ayudar en lo técnico en tu iglesia? Trabajé en Radio HCJB, la radio número uno cristiana de Ecuador. Este año cumplimos 85 años como radio. Estamos jovencitos todos. Bueno, no todos. Yo estoy joven, por lo menos. Y estoy en HCJB. Y alguien se la jugó por mí ahí. Porque HCJB no tenía medios digitales. Y un día abrí una vacante y me dicen, ¿quieres ser parte del equipo? Y les digo, ¿qué hay que hacer? Y ellos dicen, no tenemos idea de lo que hay que hacer. Pero confiamos en que tú sepas. Y yo no sabía. Yo tenía un poco de idea. Pero alguien se la jugó por mí y me dio la confianza para decir, hagamos esto, hagamos esto, otro. Deberíamos compartir estas imágenes. Hagamos un análisis de nuestro público. ¿Qué es lo que la gente quiere? Hagamos encuestas. Y encuestas de papel. No, no, no es que nos compraron iPhones a todos y hacer la encuestita en Google Drive. Papel en mano y con lapicera. Nosotros decimos de esfero en Ecuador. ¿Qué contenidos le gusta, señora? Ay, a mí me encanta cuando hablan de la familia. Familia. ¿De qué otro tema? Ay, de cómo criar a los hijos. Sí, esos temas que les gustan a las mamás, ¿no? ¿Cómo coser en punto de cruz? Íbamos anotando. Íbamos anotando. Y luego tabulando. Y viendo cuál es el tema más relevante para la gente. Hasta que un día empezamos a dar pasos firmes. Una página de nueve mil fans se convirtió en una página de ochenta y cuatro mil fans. Sin dinero. Sin meter plata ahí. Solo gestionando. Haciendo contenidos. Teníamos un líder allá que es pastor y es director en uno de los directores de la radio. Y le dije, Duval, y si algún día me ve por aquí, amigo Duval, te mando un abrazo inmenso. Pero Duval, lo que tú me estás diciendo en la radio, lo necesito escrito. Porque tu programa se acaba y la gente empieza a llamar. ¿Y dónde encuentro esto? ¿Y cómo veo esto? ¿Y dónde oigo esto? ¿Y dónde leo esto? Y él estaba un poco escéptico. Ah, pero me toma tiempo escribir. Y como decían el otro día uno de los expositores, es que le voy a coartar la libertad al Espíritu Santo. Le decía, escríbeme dos párrafos, cinco ideas, cinco puntos, cinco principios. Y empezó. Poco, poco. Un día de repente ingresa y ve que un artículo de él tiene 900 visitas, mil, tres mil, y se reenganchó. Porque un mensaje que lo tienes permanente en un lugar, tiene un mayor alcance. ¿Quiénes tienen su Biblia? Ya. Su Biblia es un soporte que convierte un mensaje que era efímero en un mensaje permanente. El sermón del monte, ¿cuánto creen que duró? ¿Y cómo lo conocemos? Porque lo tenemos descrito. Alguien se dio el tiempo de hacer un mensaje efímero en un mensaje permanente. Para que tenga mayor alcance. Y es el libro más vendido del mundo. ¿Estamos hasta ahí? Vamos bien. Quiero leerles mi versión de Primera de Corintios 13. Ojalá nadie se me vaya a enojar, ¿ya? Si yo hablase por el teléfono más reciente y predicara por Facebook Live con la tablet más inteligente y no tengo amor, vengo a ser como un recordatorio que se ignora o un audio de WhatsApp que retiñe. Y si tuviese profecía y la publicara en Twitter y entendiese todos los misterios del nuevo sistema operativo y si tuviese toda la fe de tal manera que activase un plan de datos y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis megas para dar de chatear a mis amigos y si entregase mi teléfono para ser ofrendado y no tengo amor, de nada me sirve. Esto Pablo le dice a la gente de Corinto, versión siglo XXI. Sí, porque va a decir, Jimmy yo no encuentro eso. Es otra versión, es una traducción más nueva que estoy haciendo yo ahí. No creo que me deje vender las sociedades bíblicas, pero como que está buena, ¿no? El mensaje no ha cambiado. Los dispositivos cambian, los soportes cambian. Pero hay algo que hasta ahora no cambia y es el mensaje. El mensaje es uno solo, las buenas nuevas. Es de eso lo que nos mandaron a anunciar, las buenas nuevas. Les voy a hacer repetir como en la escuelita, pero es porque es un ejercicio didáctico. Digan, buenas nuevas, buena noticia, muy buena noticia. Eso tenemos que anunciar. La buena noticia. Nada más. La buena noticia. No, pero es que Jimmy, es que tú sabes, mi denominación es una y acá hay otra denominación. Y esta iglesia hace así, y este asado, y no, y este pastor así, y este otro asado y cocinado. Nuestra labor es anunciar las, las buenas nuevas. Me hincha y me da iras. Y perdón si esa palabra no hay que decir aquí en el púlpito. Pero me molesta muchísimo cuando ingreso a Facebook y encuentro cristianos atacándose entre ellos. Me molesta cuando ingreso a Facebook y encuentro cristianos atacando a la gente. Porque no es lo que debería esperarse de nosotros. Y en esto sabrán que ustedes son mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Eso nos mandó a decir Jesús. El amor. Yo no sé si tú eres discípulo por tu doctrina. Yo no sé si tú eres discípulo por tus milagros. Yo no sé si tú eres discípulo por todas tus ideas y pensamientos. Pero yo sé si eres o no discípulo de Jesús por el amor que tienes por otro. Esa es la evidencia. El problema es que en las redes sociales, esa parte nos saltamos. Y solo nos gusta el versículo de juzgad con juicio justo. Y ese sí nos gusta y nos quedamos en ese casillero. Y nos ponemos el gorrito. ¿Cómo se llama la policía? Caminera se llama acá, ¿verdad? Sí, la caminera es. Ya. Y nos ponemos el gorrito de policías. Este hermano ha publicado esto. Pecador. Bloquear. Uy, este hermano. No, ese versículo. No, no, no me gusta. Hermano, vaya y lea bien. No sea ignorante. Hashtag te lo digo en el amor del Señor. Publicar. Y nos ponemos en ese papel. Y yo quiero hablarte hoy día de tres palabras. Porque les dije, quería hablarles de redes. Pero también quiero hablarles del mensaje que tenemos que compartir. Hay tres palabritas. Amor. Gracia. Y misericordia. En eso se condensa el mensaje de Jesús. Amor. Gracia. Y misericordia. ¿Cuál es el problema? Que la mayoría de los que estamos aquí. Hemos vivido la gracia. Pero no sabemos explicarla. O no queremos que otros la vivan. Vamos a ver uno de los versículos más conocidos de la Biblia. Yo me lo aprendí porque me daban. ¿Cómo se llama? Un chupetín, ¿verdad? Yo la mayoría de versículos que sé. Es porque me daban premios por aprendérmelos. Sí, de verdad. Se acababa el domingo del culto y te hacían formar. Entonces ibas así. Y estaba la profesora de escuela dominical acá y te decía, a ver. Porque de tal manera, amadíos del mundo, que dado su hijo un ingenito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, no estenga vida eterna. Juan 3.16. Entonces, tome su chupetín. Vaya. Usted. Porque, y así una fila de 20. Y te ganabas un chupetín. Que en mi caso la marca era pirulito. Era un pirulito, se llama así. Y yo la mayoría de versículos que me sé es por apunte dulce. O sea, apunte premio me aprendí yo la Biblia. Y mis papás son pastores, entonces tenías que saber Biblia. Medio sí o sí, ¿no? Entonces, y cuando me aprendí los libros de la Biblia, me dieron un premio más grande. Una baraja bíblica. Pero estaba buena, sí. Yo me leía las respuestas y de ahí me sentaba con la familia a jugar. ¿Cuál fue el hombre más anciano, Matusalén? ¿Cuándo? ¿969 años? Claro, pero porque lo había leído en las cartitas. Y este versículo me encanta. Dice, de tal manera, amó Dios al mundo. Que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en Él cree, no sé, más tenga vida eterna. Pero hay un punto aquí clave. Clave, clave. Dios amó a qué mundo. A un mundo antes de Jesús o después de Jesús. ¿Quién dice antes? ¿Quién dice después? ¿Quién dice las dos? Porque tengo la mitad del auditorio que uno elige una respuesta. Dios ama al mundo antes de que Jesús llegue. Amó al mundo imperfecto. Amó al mundo trastornado. Al mundo pervertido. A ese mundo contaminado. A ese mundo lastimado y herido. Alex San Pedro dice, un mundo roto. Un mundo descompuesto. A ese mundo lo amó tanto. Pero tanto, tanto, tanto. Lo amó de tal manera. Que dice, no. Mundo, te amo tanto. Que necesito salvarte de tus propios errores. De la condena que te estás acarreando. Y para eso tengo que enviarte a mi hijo. Yo tengo una pregunta. ¿Tú amas de esa manera al mundo? Yo sé que no. Por una razón. Porque nos han enseñado. Y no de ahora. Sino de siglos de tradición evangélica. Que del mundo hay que alejarse. Oye, ese tipo es como medio mal hablado. No. Sí, pero es que es del mundo. Yo no. Los que vieron Dragon Ball. Vivieron en la nube de Goku. Flotaban. Flotaban ahí. Como Oliver Atom cuando saltaba a cabecear. Así, vivieron así. Esos no son del mundo. Esos pecadores. Cochinos. Hasta acá se les huele el pecado. Esos son el mundo. Yo no. Yo. Yo soy redimido. Pero Dios a quien amó. Al mundo. Dios amó al mundo. Al mundo como estaba. Y esa debería ser nuestra vocación. Debería ser uno de nuestros motores. Amar al mundo de tal manera. Porque de tal manera amó Jimmy al mundo. Que no pudo quedarse callado el mensaje que tenía para decir. Porque de tal manera amó la CFA al mundo. A un mundo cochino y maloliente. De tal manera lo amó. Que no podía callarse el mensaje que tenía para decir. Para que todo el que cree en Jesús. No se pierda. Más tenga vida eterna. Eso necesitamos grabarlo acá. Necesitamos memorizarlo. Necesitamos que sea un estandarte recordar. Que al mundo se lo ama como está. De ahí que Dios transforme las vidas. De ahí que Dios cambie las vidas. Juan 14.6 dice. Jesús dijo. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Y en Mateo 5 nos dice a nosotros. Ustedes son la luz. Tú no eres el camino. Tú no eres la verdad. Tú no eres la vida. Tú no eres el Espíritu Santo. Tú eres la luz. Y nuestra labor como luz. No es pararles como un peaje. A ver quién pasa y quién no. A ver qué comentario sí pasa y cuál no. A ver qué publicación sí pasa y cuál no. Nuestra labor es decir. Mira. Este es el camino. No pedir requisitos anteriores. Y yo empiezo a caminar. Y no empiezan a caminar conmigo. Empiezan a caminar con Jesús. Y es Él quien transforma. Porque Él sí es el camino. Él sí es la verdad que convence. Y Él es la vida para esa gente que está muerta. Nosotros somos la luz. Y eso necesitamos hacer en Facebook. En Twitter. A través de nuestro WhatsApp. Pero hay una palabra en ese versículo que es para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Y la gente se pierde. Uno antes por favor. Ahora. Muy bien. La gente se pierde cuando le damos la dirección equivocada. Sé que alguien de acá de Asunción el otro día en el Facebook publicó y dijo. Si no sabes cuál es la dirección, no le aconsejes a alguien. Porque ella había dicho. ¿Y cómo llegó a tal lugar? Y le dijeron. No, toma este colectivo. Y no era ese. Y a veces nosotros somos así también en las redes. Alguien publica alguno de esos temas. Papa caliente. Y nosotros enseguida le creemos. No, pero la Biblia dice que eso es abominación. Y eso es pecado. Y arrepiéntete porque si no te vas a ir al infierno. Y el pobre con eso no encuentra ningún camino. Más bien le hacemos perder más. Tengo un amigo en Ecuador. Vamos a mantenernos en esa lámina un segundo. Tengo un amigo en Ecuador. Se llama Clever. Tiene un ministerio que se llama Libres en Cristo. Pueden buscarlo en internet. Libresencristo.org Y ellos trabajan con gente que está siendo liberada de adicciones sexuales. Hablamos de homosexuales, lesbianas, personas con problemas de pornografía. De abuso cuando fueron más jóvenes, cuando fueron niños o en la vida adulta. Y él me decía, tuvimos una charla con él, una conferencia dimos en Quito hace tres semanas. Yo le decía a Clever, ¿cómo es esto de ser homosexual? Y él me decía, es horrible. Es horrible porque luchas contra ti. Porque te miras de una manera, pero está distorsionado tu pensamiento y no miras lo que Dios hizo. Miras algo diferente. Y aparte sales a la calle y la gente te critica y te señala. Y cuando pasas, es como cuando hay un mal olor. Te quedan viendo feo, dijo, pero lo más triste es que en la iglesia tú llegas y la gente no te recibe con amor. Tú llegas y la gente te mira mal. Como si tuvieras que ser perfecto para llegar a la iglesia. Como si tuvieras que precristianizarte antes de llegar. Y te duele, decía. Porque él ahora es cristiano y sirve liberando a otros. Y dice, porque yo ahora entiendo el mensaje. Y comprendo que el mensaje de Jesús es de transformación. Pero cada que yo llegaba a la iglesia o me conectaba al Facebook, todos mis amigos lo que publicaban era. El que se acuesta hombre con hombre es abominación a Jehová. Y sí, yo lo entiendo porque es un versículo, me decía él. Pero nadie me decía, hay esperanza. Hay una oportunidad. Todos publican que esto es pecado, que esto es pecado, que esto está mal, que te vas a ir al infierno. Y sí, pero si en la iglesia no te aceptan, entonces prefieres irte al infierno. Ahí es donde tenemos problemas. Es muy fácil defender cosas desde nuestra teoría. Pero cuando hablas con la persona que lo ha vivido, te das cuenta que lo que buscan es una salida. Esperanza. Como les dije hace un momento, las buenas, nuevas. Eso quieren saber ellos. ¿Queda cuánto utilizas tus redes sociales para dar esperanza a alguien? Porque hay gente que falta al culto del domingo y enseguida nos conectamos. Che, Jimmy, vi que no llegaste. ¿Qué anda pasando? ¿Te me andas enfriando? No. Sí, no te olvides. No dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre. Y tú le dices, pana. Estoy enfermo. No tenía para el pasaje del colectivo. Ah, perdón, pero no estarás en pecado, que por eso no tienes para el colectivo. Y tenemos líos ahí. Porque no estamos dando esperanza, más parecemos un peaje a veces. A ver quién pasa y a ver quién no. Y esa no es nuestra labor. En una ocasión llegan los dueños del terreno. Después de haber sembrado trigo, en la noche fue sembrada cizaña. Después con el tiempo se dan cuenta que creció las dos. Y le dicen al dueño del campo, ¿qué quieres que hagamos? ¿Arrancamos la cizaña? ¿Y qué le dijo el dueño? No. Déjala que crezca junto al trigo. Porque no vaya a ser que por arrancar la cizaña, terminas arrancando el trigo. Tú siembra lo que te toca sembrar. Yo después me encargo de separar qué es y qué no es. Y eso yo lo aplico cuando trabajo con jóvenes, con medios digitales. No te dediques tú a estar en el Facebook a ver quién es y quién no es. Tú dedícate a sembrar la palabra de Dios. Tú dedícate a llevar la palabra a quien lo necesita. El Evangelio a quien lo necesita. Y el Maestro que se encargue de lo demás. Y hay un versículo más que complementa al 3.16 en Juan. Y es el 3.17 que también deberíamos memorizarlo. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Si el Hijo no vino a condenar, estaré. Pregunta tonta. Si el Hijo no vino a condenar, estaremos nosotros en capacidad de condenar. Por ahí alguno dice, no, sí, Jimmy, yo sí, supieras cuánto oro. Cinco de la mañana estoy orando ya. Tal Señor un puesto en el infierno. Tal, el ex de mi hija, tú un puestito ahí también. En nombre de Jesús. Estamos repartiendo puestos en el infierno a gente que lo que necesita es salvación. Y hay un verso más que yo puse acá que no está en la Biblia. Pero el problema de la condena a veces es que el toro se olvida que fue ternero. A veces llegamos a un punto de espiritualidad tal. Otro nivel. Que viene alguien y te dice, no, sabes que estoy luchando con esto. Fuuu, no, no, no. ¿Cómo es posible? ¿Ya cuántos años? Y sigues luchando con el mismo pecado. No, hermano, estás mal. Por una nota de voz. No, no, a ver. Ponte el celular en la frente que te voy a orar. En el nombre de Jesús ahora, espíritu de idiotez sal. Amén. Sí. Y tenemos problemas ahí. Tenemos problemas ahí. Pedro. ¿Conocen a Pedro? Tres años con el maestro. Yo voy una semana aquí. Tres años es mucho tiempo. Tres años con el maestro. Y el día de su entrega, de su arresto para la cruz, viene uno de los soldados a tomarle a Jesús para llevarle. Y a Pedro se le ocurre la flamante idea de sacar un cuchillo y filetearle la oreja. Uno dice, en tres años no entendió el mensaje. Y eso nos pasa a nosotros también. Y Jesús no lo excluyó. Jesús no le bloqueó del Facebook. Jesús no le eliminó del WhatsApp. Jesús, ¿qué hizo? Días después fue y desayunó con él. Y dice, Pedro, ¿me amas? Dentro de todas las tarugadas que haces. Dentro de toda tu genialidad inversa. ¿Me amas? Y le dice, tú lo sabes todo. No te desesperes cuando tu joven te manda un WhatsApp y te dice, Jimmy, no tienes idea, estoy luchando con esto de nuevo. Ahí estás tú para orar. Dile, ¿sabes qué? Te llamo ahora y oremos. Estaba yo un día acá en el hotel y la gente piensa que los que venimos invitados llegamos igual en la nube de Goku y todo santo y todo vemos luces. Y no. Un día en el hotel yo tenía, estaba leyendo la Biblia y había una cosa ahí que no me cuadraba. Y mi pastor de la nada me escribe y me dice, Jimmy, acuérdate de no escuchar a las voces que te rodean y aférrate a la palabra de Dios. Por un mensaje de WhatsApp. Un mensaje de WhatsApp. Y ese mensaje lo he leído todos estos días. Porque todos los que llegamos, llegamos con cosas también. Dijo alguien por ahí, no es que estemos aquí porque somos más santos. Estamos aquí porque Dios nos tiene haciendo terapia ocupacional. Porque Él sabe que si no estamos aquí, estamos perdidos en algún lado. Y por eso nos tiene aquí. Y cuando tu joven te escriba con dudas, cuando publique algo que no te parece, que no seas del toro que se olvida que fue ternero. Acuérdate. Ustedes dirían, acuérdate, Che. De cómo eras tú también. Y entiende al joven desde el pensamiento del joven. Y después aconsejale desde el adulto. Entiende a tu gente. Escúchales. Hay dos palabras. Más de las que yo quiero hablar en estos últimos 13 minutos que tengo. Gracia y misericordia. Hemos hablado del amor. Necesitamos amar al mundo tal cual está. No esperemos que se hagan cristianos y ahí sí les amamos. No. Dios le amó al mundo como estaba y producto de eso entregó a su Hijo. Nosotros igual, ama en la facultad. Ojo. A los de la facultad, no a uno solo. Sí, porque por ahí alguno dice, Jimmy, mi hijo, que ama en la facultad y se le lanzan al chico ahí. No, no. Está bien el amor. Pero hay un mensaje que se conecta y es la gracia y la misericordia. ¿Qué es la gracia? ¿Qué es la misericordia? No sabemos de memoria, porque por gracia soy salvos. Y esto no de vosotros, sino por la fe. Y sabemos del que le dijo, Señor, ten misericordia de mí. Dicimos, sí, el Señor tiene misericordia. Y su gracia y su favor nos han cobijado. Y le preguntas a alguien, ¿y qué es gracia? No, pero es que la gracia de Dios te envuelve y te cobija y te abraza. Y, ¡ay, qué lindo! Gracias, gracias, Señor. Y no es ese, ese era gracias. Este es gracia. ¿Qué es la gracia? Y después leemos el de la misericordia y es lo mismo. Una chica de años en el Evangelio, pero años así. Sí, como algunos de los que veo por acá. Así, ¡ay! Un montón de años. Me escribe hace unos días por el WhatsApp. Yo estaba en un viaje allá en Ecuador. Me dice, Jimmy, tengo una pregunta. ¿Qué es misericordia? Vas 20 años en la iglesia. Sabes que el Señor en su misericordia te salvó. Pero nunca te preguntaste qué es misericordia. Y es que esto es lo que la gente necesita. Gracia y misericordia. Y yo lo resumí en una frase muy sencilla. Lo que merecía, no lo recibí. Y lo que no merecía, tú, Dios, me lo diste. Eso es gracia y misericordia. En su misericordia, Él no te dio lo que tú sí merecías. Lo que yo merecía. Por misericordia dice, no te voy a dar, aunque te lo mereces. El castigo. El dolor de pagar por tus errores. En el hinduismo es el karma. Todo lo que haces se te devuelve. Y Jesús lo dijo antes. Y lo que no merecía, tú me lo diste. Eso es gracia. Y mi gente en las calles, tu gente en las calles, necesita saber que hay gracia. Una de las cosas que a la gente más le duele cuando llega a la iglesia es que, Jimmy, tú no sabes lo que he hecho. Es que, Jimmy, tú no sabes todo el daño que ocasioné. Tú no sabes las cosas que yo viví. Y entonces ahí entra la gracia y le dices, el Señor te ama tal cual eres. Es un regalo inmerecido. Es gracia. Pero, Jimmy, ¿qué de las consecuencias? Hay consecuencias que se pagan sí o sí. Hay consecuencias de nuestras decisiones. Pero la misericordia de Dios te alcanza y rompe. Y rompe con el continuo del tiempo. Y Él carga con tu dolor. Ese es el mensaje. Gracia y misericordia. Y vamos a la siguiente. Hay algo que les quiero indicar. Ahí dice, lo que merecía, no lo recibí. Y lo que no merecía, tú me lo diste. Eso es misericordia y gracia. Porque algunos dicen, wow, Jimmy, qué lindo esto de la gracia. Pero a ti te ha tomado 20 minutos de explicarlo, una hora. ¿Cómo lo publico yo en Facebook? Así. Y en Instagram le cortas y le haces cuadrado. Y le pones un filtro. Y le pones hashtag, el Señor te ama. Hashtag, yo te quiero como amigo. Le pones alguna cosa. Es posible un mensaje tan poderoso como el Evangelio. Compartirlo en un tuit. Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Alcancen un tuit. Nadie tiene mayor amor que este. Que uno ponga la vida por sus amigos. Juan 15, 13. Alcancen un tuit. Y te sobran caracteres para poner hashtags y hacer menciones. El que no ama, no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. Primera de Juan 4, 8. Alcancen un tuit. Y te sobra espacio. Es posible. Y necesitamos que la iglesia esté aquí. Necesitamos que la iglesia esté aquí. Que esté en los medios. Que esté en las redes. Que esté en el Twitter, en el Instagram, en el Snapchat. Porque el joven promedio se pasa la vida así. Y de repente alzas a ver. Uy, ya han sido las 4 de la tarde. Y sigues. Y juegas un rato Candy Crush. Y de ahí sigues. Oh, 7 de la noche. Vemos un videito en el Netflix. Y alzas a ver. Uy, 10 de la noche. Y después alzas a ver. Ya son las 2 de la mañana de nuevo. Y se pasa así o no el joven. Sus hijos probablemente se pasan así. Yo a veces me paso así también. Y en ese tiempo que esa persona está haciendo así. Scrolls eternos. Dale, y dale, y dale. ¿Cuándo van a encontrar el mensaje que tú tienes para decirles? En medio de tanto scroll, tanto like. Dale, 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 dale. ¿Cuándo van a encontrar que hay esperanza? Que hay oportunidad. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y luego dice, ¿y cómo irán? ¿Cómo leerán? ¿Cómo compartirán? ¿Cómo laikearán? Si no hay alguien que lo publique. Sería la paráfrasis ahora. Si tú tienes un mensaje para compartir. Ora y hazlo. Yo empecé con un blog. Un blog de vida cristiana. Escribía muchas páginas grandes del mundo cristiano. Y tengo reflexiones. Y no me paraba en bola. Porque Ecuador no es un mercado. Creo que la mayoría lo sabe. No es que dices, si pegas en Ecuador, llegas a Estados Unidos. Si pegas en Ecuador, pegas en Ecuador. Y por ahí Colombia, Perú, te da cierto reconocimiento. Y yo tenía un mensaje para decir. Y me quemaba el corazón. Y yo decía, esto tengo que compartirlo con la gente. Y si nadie me daba chance. Dije, me voy a abrir un blog. ¿Y cómo se va a llamar? El negro, no. La oveja digital, no. Y un amigo decía, ¿y cómo te llamas? Jimmy Zarango. Ponle así. Por ahí pega tu nombre. Que Jimmy no parece ni nombre, no. De hecho, Jimmy no es nombre. A los James les dicen Jimmy. Como a los Josés les dicen Pepe. A mí me pusieron el apodo de nombre. Jimmy. Pero la gente se acuerda. Entonces, ha funcionado. Y empecé a publicar. Y tenía cinco likes. Papá, mamá, mi like. El de la editora de los textos desde Colombia. Que yo le mandaba por Facebook. Le decía, mira, este es el texto. Jimmy, cámbiale esta coma. Cámbiale este párrafo. Cámbiale esta idea. Y el Juanda, que es un amigo mío. Que le quiero mucho. Que él siempre me da nuevas ideas. Me dice, debemos hacer esto. Deberíamos apuntar a tal cosa. Y ustedes ven esta camiseta. Hoy es un buen día para empezar de nuevo. Y seguir complicando vidas. Tenía este mensaje para compartir. Y dije, ¿cómo me lo llevo a todo lado? En una camiseta. Y ahora tengo una que sale cuando regreso a Quito. Y dice, vida en reparación. Disculpe las molestias. Y atrás dice, el que comenzó la buena obra, la terminará hasta el día de Jesucristo. Es el mismo mensaje. Solo le cambio el soporte. Solo le cambio el lugar. En una camiseta. En un post. En un video. Y yo quiero mostrarles algo hoy día. Antes de ya mostrar la lámina final. Si me quedan cuatro minutitos. Hay algo que a mí me marcó en la vida. Muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte mi vida cristiana. Pero así fuerte de verdad. Y es este libro. Lo primero de Paco Palafox. Un mexicano. Y un día llegué a la librería. Me encantan las librerías. ¿Quién está alguien de aquí de la librería? ¿De aquí del CFA? ¿Hay alguien de la librería? Esa librería me encanta. Oigan. Tiene unos precios. Ojo que no me pidieron que lo diga. Pero. Tienen los cinco lenguajes del amor para jóvenes. Con el 60% de descuento. Yo les dije. Es uno de mis libros favoritos. Si acá la gente no lo compra. Yo me llevo dos cajas. Les dije. Y en Ecuador vendo sin descuento. Ya tengo para el diezmo. Yo llegué a la librería. Y entre tanto libro. De esos formales. Me acuerdo el libro del doctor Dobson. Creo que es lo de Stanley. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Libros ahí de Lewis. Misión Mundial 1, 2 y 3. De hermenéutica bíblica. Comentario del Nuevo Testamento. Entre tantos de estos libros. Asoma este. ¿Se puede enfocar? Sí. Si podemos hacerle un zoom. Bueno, por ahí está. Les voy a contar. Entre tanto libro cristiano. De esos serios. Encuentro esto. Que dice. Y por favor señor. Ayúdame a ser el tipo de persona. Que la gente cree que soy. Y yo lo leí. Y me quedé loco. Este libro es del 94. Y aquí está el dibujito. Del Paco Palafox. Alguien que se atrevió. A compartir el mensaje. De una manera diferente. En una caricatura. Y le marcas la vida a alguien. Y no sabes cómo. No sabes cuándo. No sabes qué tan lejos va a llegar. Y es un libro que cumplió 22 años. Y les cuento. Este libro a mí me dieron. Como forma de pago de un trabajo. Porque hice un trabajo. Para alguien en Ecuador de diseño. Y este libro a mí se me perdió. Hace unos años. Me dijeron Jimmy. El pago que te vamos a dar. Ni te imaginas. Y me dieron el libro yo. Les doy el vuelto. Es para mí una reliquia. Porque me cambió la vida. Y por ahí tú tienes un mensaje. Que le va a cambiar la vida a alguien. Por ahí hay un tweet. Por ahí hay un video. Por ahí hay una predica. Que se va a compartir. En la página web de tu iglesia. Por ahí hay un audio de Whatsapp. Que alguien se va a atrever a grabarlo. Y va a cambiar a su generación. Y va a cambiar a su gente. Y va a desafiar a otros a movilizarse. Y del blog que les dije que empecé. Con los cinco likes. Del Juan, Dalapau, Papá, Mamá y el mío. Hace unos meses superé las cien mil visitas. Pregúntenme cómo. No sé. Solo sé que Dios utiliza al que se atreve. Y si tú tienes un mensaje claro para decir. Él te utiliza. Vamos con la última lámina. Esto dice. Y me seréis testigos. En Jerusalén. En Judea. En Samaria. En Facebook. Twitter. Instagram. Snapchat. Y hasta lo último de la tierra. Esa es nuestra misión. Vamos a hacer una oración. ¿Les parece? Y si no les parece es mi tiempo. Yo puedo orar igual. Hagan lo que Dios les haya mandado a hacer. Este librito tiene 50 páginas. Pero no habría salido jamás. Si alguien no me hubiera dicho. Jimmy. Dale. Creemos en vos. Jimmy. Dios te ha dado un mensaje. Dilo. Y yo te lo digo a vos. Pepe. Mauricio. Valentina. Pancho. Francisco. Marcelo. Mauricio. Pablo. CFA en general. Si Dios te ha dado un mensaje. No te lo puedes callar. ¿Cómo irán si no hay quien les publique? Seamos testigos. Van a ver que con un like. Que con un click. Podemos alcanzar hasta lo último de la tierra. Señor Jesús yo te doy gracias en esta tarde por este tiempo. Gracias mi Dios porque tú nos hablas claramente. Gracias mi Dios porque tu palabra sigue vigente tantos años después. Es como si nos hubieras enviado este mensaje ayer. Hoy. Como si lo hubiésemos acabado de imprimir. Yo te oro por los jóvenes de aquí. Por los adolescentes de aquí. Por los adultos de aquí mi Dios. Que tienen un mensaje para decir. Y que les quema el corazón. Porque otros se salven. Esa gente que necesita tu amor mi Dios. Que seamos nosotros los testigos. De que tú cambias vidas. Que no nos detengamos por lo técnico. Si tenemos o no la cámara. Si tenemos o no el celular. Si tenemos o no el computador. Porque el mensaje tenemos. Porque el mensaje tenemos. Y lo demás viene por añadidura. Mi Dios yo te pido creatividad. Mucha creatividad para la gente aquí. Perseverancia. Para que no declinen cuando las cosas no van bien. Mi Dios yo te pido que tú toques a las vidas de los pastores y líderes que están aquí. Que se desafían a alcanzar a esta nueva generación a través de las nuevas herramientas. Y que ellos puedan creer en sus jóvenes. Puedan creer en ellos mismos. Puedan creer en su gente. Pero sobre todo que te creamos a ti. En que si nos diste esto. Es para glorificarte mi Dios. Gracias. Gracias de verdad. Todo es por ti. De ti viene. Y a ti te lo entregamos mi Dios. En tu nombre Jesús. Amén.